Liga Web Play 2021 Se definen los árbitros para la vida de los cuartos de final Jason Murillo Una deuda pendiente con el Deportivo Cali Hola Sean bienvenidos a estas Depor Cali News Bueno gente, estamos con la primera noticia Y dice que este fin de semana comenzarán los cuartos de final de Liga Web Play 2021 Razón por la que la D-Mayor da a conocer la terna de arbitrales para los 4 jugos de ida Cabe recordar que dichos compromisos contarán entonces en la liga con la existencia de Vido Bar-Arbitral Tal y como lo dio a conocer la División Mayor del Fútbol Colombiano, o sea la D-Mayor Designación arbitral para los cuartos de final de la ida de la Liga Web Play 2021 Son de América Libertos Millonarios Central Carlos Ortega Olívar En número 1 José Pedradita de Antioquia Asistente 2 Julio Sierra de Sucres Emergente Luis G. Navarro Elvaya Árbitro del Barzón Mauricio Pérez de Antioquia Ricardo García de Santander Ramón Girón De la Federación Tenemos al Junior Independiente Santa Fe Central Wilma Rondán de Antioquia 61 Miguel Roldán de Antioquia 62 Fabiano Orozco de Arauca Emergente Roberto Padilla de Atlántico Bar-Leonardo Mosquera de Antioquia Jorge Guzmán de Norte Santander Y el Observador del Barzón de Bogotá Y el Observador del Barjá Y el Observador del Barján González de Bolívar Deportes Tolima versus Deportivo Cali Central Jorge Tabari En el observador de 1 De proteín de Orozco de la Baja Y el Observador del Barjá de Inésitio El Observador del Barjá de Javier Mota de Cundinamarca Y el Observador de la Baja de Antioquia de Santander Y el Observador del Barjá de Baja de Santander Y el Observador del Barjá de Bolívar de la Baja de Antioquia es Tólima de Orquívar de Pagotá de Antioquia y Cristian de la Cruz Nariñense Emergente Lisandro Cacilde de Academia el otro árbitro bar es Fernando Acuña Casanares, el asistente bar Alexander Guzmán de Norte Santander y observador del bar Fernando Avedaño de la Federación pues bueno gente esos fueron los árbitros, los asistentes y los del bar que ya fueron seleccionados para cada uno de los cuatro partidos restantes dígame tú que árbitro te gustaría que que pues comentar que pues estuviera ahí en tu partido porque si bueno pero ojo que no puede ser lo mismo de tu región porque si es por lo menos Bulma Rondam no lo puede pitar nunca a Nacional nunca le podría pitar ni a Nacional ni a Medellín no podría déjame en los comentarios que árbitro te gustaría que estuviera pidiendo para tu partido y pues nos vemos ya para mañana que empiezan los partidos con América versus Millonarios a las 3 y 30 en el Pascual Guerra así que mucha suerte para alguno de nuestros equipos para mí y yo para América mucha suerte así que vamos para la siguiente noticia bueno gente estamos aquí Jason Murillo y la deuda que tiene con el Deportivo Cali el defensor habló en la interna programa de la selección y confesó que él y su familia sueña convolver al equipo calen vamos a escuchar lo que dijo sobre el Deportivo Cali que son pocos segundos pero vamos a escucharlo así que le tengo con lo que dijo él sobre el Deportivo Cali es una deuda personal porque al Deportivo Cali le llevó mucho no solo yo sino mi familia porque ahí también se formó mi hermana y para mí sería yo creo que un honor y algo satisfactorio poder vestir la camiseta algún día al Deportivo Cali obviamente uno siempre piensa en su retiro en un retiro soñado en un momento para disfrutar en familia toda mi familia es escaleña y obviamente todos soñamos con que Jason Murillo llegue a vestir la camisa si sea en el retiro sea antes no sé pero obviamente me gustaría bueno gente como podemos ver Jason Murillo pues algún día quiere decirse con la Comisión de Deportivo Cali y no solo eso gente también se quiere retirar con el Deportivo Cali así que pues le tenemos la puerta abierta yo si fuera el dueño o el presidente en su momento en su momento de Deportivo Cali le tengo la puerta abierta a su Murillo por esas declaraciones si quiere vestirse algún día al Deportivo Cali solo me llama acordamos el salario cuánto le pagamos al Deportivo Cali por traerlo y que venga y retire porque si no lo recuerdan si es Murillo votando el Deportivo Cali yo tampoco lo vi de votar porque yo en el entonces no había tanto fútbol pero el debut en el Deportivo Cali pues su sueño es vestir otra camita en el Deportivo Cali y retirarse y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a Jason Murillo y le tenemos la puerta abierta a los hinchas caliños que tienen la puerta abierta a Jason Murillo para que venga el juego y se retire aquí en el Deportivo Cali así que pues éxitos para Jason Murillo y gente muy llegados al final del primer ambiente como siempre un like si les agradece comentar suscripción seguimos también redes sociales Twitter Instagram YouTube Twitch todo acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video y campanita para que YouTube notificando suba un video gente y sí y suscríbete porque cuando más se suscribe yo más subo contenido como este que estoy subiendo ahora así que yo me despino y nos vemos en un próximo video adiós chau 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 ¡Gracias!